Bueno, ya hemos acabado de hablar un poco de la velocidad de obturación y de esos efectos estéticos que pueden primar a la hora de elegir uno de esos pares de reciprocidad. El otro es la profundidad de campo y lo determina el diafragma. El diafragma ya hemos hablado de él cuando hablamos de las lentes, el diafragma no está en la cámara, el diafragma está en los objetivos. Entonces cuando hablamos de los objetivos dedicamos un tiempo a hablar círculos de confusión, diafragma, diafragma mínimo, luminosidad. Entonces, bueno, por hablar por encima, que sepáis que es un dispositivo de laminillas en el objetivo y lo que hace es determinar un orificio de distinto diámetro. Como decía José Manuel Saiz, cuanto más redondo, mejor. Hay laminillas, objetivos que son baratos y tienen 5 laminillas. 5 laminillas no determinan la misma perfección de círculo que 12 laminillas. Pues de aquí sale parte del precio extra de un objetivo, aparte de los baños, la luminosidad, distancia mínima de enfoque, construcción, pues también parte de la construcción es esto. ¿Cuántas laminillas tiene el diafragma? Como hablamos, el diafragma más abierto significa que tendremos menos profundidad de campo en la imagen. A diafragma más cerrado tendremos más profundidad de campo en la imagen. Y esto venía a colación cuando explicamos los círculos de confusión, que no sé si se entendieron, pero veo caras que no. Si queréis que lo explique muy rápidamente, yo lo he entendido muy bien. Yo confieso que no conseguía, había cosas oscuras en el concepto, por mucho que lo estudiaba, hasta que vino José Manuel y con un par de gráficos suyos lo vi muy clarito. Como mejor lo entendí yo, foca en este tipo de ilustración. El de arriba podría corresponder a la imagen que forma un 400 milímetros f2.8. De forma que aquí estaría el punto de enfoque, es un punto nítido, cuando lo veáis va a tener nitidez, pero en cuanto me alejo un poquito del punto, el círculo es grande. Entonces la profundidad de campo no se va a apreciar, apreciaré que está desenfocado. Y el siguiente, más grande, más grande. Es decir, nada más me aparte un poco del punto de enfoque, entro en círculos muy grandes. Y mi ojo va a ver que no es tan nítida la imagen, que está desenfocada. En este caso, que podría corresponder a un angular con un diaframo cerrado, cerca del punto, a la misma distancia que tenía un círculo enorme, el círculo es muy pequeñito, es casi un punto. Mi ojo lo va a ver como todavía enfocado. Y si me aparto, pues todavía, hasta que no llegue a cierta distancia, que ya vea un círculo, no empezaré a ver que esto es desenfoque. Pues esto es los círculos de confusión. Y viene la colación porque son importantes, porque es hasta dónde dejo de ver nítida la profundidad de campo. Es decir, hasta dónde empieza a haber desenfoque ya. Bueno, ya nos hemos recomendado esos dos diaframas básicos al aprendizaje del F1 y 1.4. Y a partir de ahí saco todas las tablas de diafragmas enteros. ¿Veis? Esto es una imagen realizada a las diez y media de la mañana, con mucha intensidad de luz. Había bastante luz, era un día nublado clarito. Y para conseguir ese efecto, para que el agua no me distraiga, porque no quiero ver oleaje, quiero una imagen como más simple, más minimalista, tratar un poco el espacio, me molesta el detalle. ¿Qué hago? O sea, con filtro de densidad neutra, tanto más potente, cuanta más intensidad de luz hay, en este caso de diez diafragmas de luz. Y además el filtro de diez diafragmas, el que os resta diez diafragmas de intensidad luminosa, es muy interesante porque te enseña a trabajar de otra manera. Una vez que lo pones, se acabó el enfocar, porque no ves, y la cámara tampoco es capaz de enfocar, y se acabó el encuadrar, porque no ves. No ves nada, es como si hubieras puesto la tapa. Esto es un ejercicio excelente. Todo lo que no hayas previsto antes de enroscar el filtro, te toca desenroscar el filtro para hacerlo. Entonces, bueno, pues tienes que tener en la mente que tiene que estar todo ya, haber aplicado la distancia hiperfocal, que ya os enseñé el truco de llevar la tabla y enfocar esa distancia más o menos a ojo. Ya sabes que desde la mitad hasta infinito todo va a estar nítido. Ya hemos enfocado, ya sabemos que todo en la imagen va a estar nítido. Ya sabemos que tenemos todos los parámetros ajustados, y en el momento que enrosco el filtro, pierdo la visión de lo que voy a hacer. En esta imagen, además, como decía, era muy clarito, este tipo de imágenes es imposible obtenerlas por su alto contraste. Es imposible obtenerlas alto contraste, bueno, es un día nublado, pero si quiero sacar ese verde delante, si quiero sacar ese colorido delante, la imagen tiene que ser aclarada en el primer plano. Es una diferencia de contraste muy grande entre un cielo, que casi siempre aparece sobreexpuesto, y el primer plano, que aparece oscuro. La cámara lo resuelve, pero no con este resultado de color. Lo que he hecho es poner un portafiltros enroscado a ese filtro ND, de densidad neutra de 10 diafragmas, y he metido un filtro que voy a mover. He metido un filtro inverso, que es una banda muy oscura, y empiezo inclinado por encima de la flor, de las flores de brezo, y lo voy moviendo, si la exposición dura 2 segundos, pues lo dejo 10 segundos tapando parte del canal. 10 segundos en las rocas y parte media del canal. 10 segundos ya recto a nivel del horizonte, no, perdón, a nivel del horizonte lo dejaré como 30 segundos, y durante los últimos 40-50 segundos lo saco, y dejo que se igualen esos contrastes. Y el resultado es este. Sin eso no se podría obtener de forma directa. Tendría que hacer luego retoques de Photoshop. No sería posible obtenerlo así. Hace falta el uso de estos... ¿Por qué el empeño? Pues porque ahora puedo ir donde quiera con esta imagen. Es decir, si tengo un RAW puedo participar en cualquier concurso que me pidan un RAW con la imagen. Y yo he disfrutado como un enano haciéndola. Ya es una opción personal. Pero bueno, ese detalle en las nubes, es decir, ese detalle en el cielo, se ha conseguido porque hay un filtro inverso, que se ha dejado más tiempo en esa zona, y ha rebajado el contraste, ha quitado luminosidad en esa zona para que yo vea detalle. Pues todo esto es entender la exposición. Todo lo que estamos hablando es entender la exposición, ver tu foto y pensar sobre ella. ¿Me gusta? No me gusta. ¿Qué ha fallado? Pues mira, el histograma es perfecto, la exposición está muy bien. Me falla la distribución de tonos. Veo el cielo muy claro y me quita atención al primer plano. Bueno, pues para eso están los elementos de la fotografía. ¿Qué necesitas? O oscurecer el cielo. Pues para eso hay filtros degradados. ¿Qué filtro degradado necesita este? Es que no lo tengo. Bueno, pues habrá que comprarlo, lo vas a amortizar. Esta situación se te va a dar más veces. Es que el agua me sale con mucho detalle. Tendrás que hacer una exposición muy larga. Tendrás que comprar un filtro de densidad neutra. ¿Cómo lo compro? Lo veremos en el capítulo de filtros. Si no, nos apartaremos mucho de lo que es exposición. Es decir, no salpiquemos mucho las cosas. Pero bueno, si alguien tiene una necesidad imperiosa de qué filtro me compro y cómo se ve, bueno, lo abordamos. Se pregunta y lo abordamos. Bueno, vamos ya directos a la medición. Ya entendemos lo que es la profundidad de campo, ¿no? El diafragma, la velocidad de obturación, ISO. Son los tres factores combinados que me van a dar la exposición. Pues vamos a pasar ya a ver qué fotómetro tengo en mi cámara. Hoy me he venido cargado con dos camaritas. Esta es una de las primeras que tuve, no la primera. La primera fue una Canon A1. Luego pasé a Olympus. Luego estuve con Nikon muchísimo tiempo. Y esta cámara es de la que más cariño le cogí. A la FM2 y a la FM. Esas eran mis favoritas. Con Nikon siempre he trabajado, no sé por qué, con focales fijas. Un 50, un 24 fijo, un 20. He disfrutado mucho de esa manera. Y con el 180, perdón, el 200 micronícono F4. Con él le he disfrutado muchísimo. Es una cámara mecánica. Funciona sin pilas. Tiene una velocidad de obturación en la que puede trabajar sin pilas. Bueno, no, perdón. Con esta puedes trabajar a cualquier velocidad de obturación sin pilas. Lo único que no funciona es el fotómetro. Y le he traído para deciros que el fotómetro que lleva esta cámara no ha evolucionado hasta esta cámara. Es decir, que llevan el mismo tipo de fotómetro. Las dos. Han pasado 20 años y el tipo de fotómetro es el mismo. Pero esta cámara es de carrete y está digital. ¿En qué ha cambiado esto? Es decir, ¿me vale tener el mismo tipo de fotómetro? Pues no lo sé. Vamos a verlo. Esta es la famosa carta del gris neutro. Este tono es para el que están calibrados todos los fotómetros de las cámaras reflex ahora mismo. Es decir, que la forma correcta de exponer cuando esto se inventó con la fotografía en blanco y negro era que la persona en la escena o en la escena poníamos esta carta tú la medías, medías aquí y hacías la foto. Ajustabas, si estabas en modo manual ajustabas a cero a cero de sobre subexposición a cero EV tercio de V la exposición a unos valores de diafragma y velocidad y hacías la foto. Y te asegurabas que al estar en cero al estar en la raya, en la mitad del rango de exposición cuando hicieras la foto el gris neutro iba a ser gris neutro. en tu captura. Los blancos los habías perdido es decir, estarían sobreexpuestos muchas veces porque ya veis que oscuro es el gris. No es un gris medio es un gris neutro es un 18% de reflectancia lo que tiene. Es muy oscuro. ¿Qué pasaba con los tonos claros? Pues que en fotografía de blanco y negro cuando revelabas muy frecuentemente habían salido del rango dinámico de tus posibilidades de la película y estaban sobreexpuestos. Y entonces se procedía a lo que se llamaba el tapado. Es decir, se tapabas impedías que llegara luz a esos lugares donde estaba más sobreexpuesto para obtener un detalle. Exponías para las sombras revelabas para las luces. Y con digital ya no. Ahora exponemos para las luces y revelamos para las sombras. Es justamente al contrario. Si cogemos esta carta ajustamos a cero y hacemos la foto tenemos un histograma centrado si solo hiciéramos este tono. ¿Queremos un histograma centrado? No. Queremos un histograma a la derecha con todos los valores de información en la foto. Ahora vamos a profundizar más en el porqué de estas cosas. Pero han cambiado la forma de medir. Ha cambiado el soporte estructuralmente. Y no han cambiado los fotómetros. Pues por eso se llama medición y exposición porque ya no es lo mismo medir y disparar. No. Ahora hay que medir interpretar que estás midiendo ajustar los valores de exposición y hacer la foto. Esto ha sucedido siempre. Siempre se ha interpretado el tono que mides con respecto a la foto. Entonces un fotógrafo de blanco y negro que no quisiera hacer tapados evaluaba el tono más claro y el más oscuro y podría hacer una exposición intermedia y obtener detalle si no había mucho alto contraste en luces y sombras. Nosotros ya no podemos medir así. Esto es... Bueno, es una foto de esto para que se vea un poco con detalle. Aquí vi una guía de cómo utilizarlo pero ya veis que aparece una señorita una chica que está con la carta. La foto luego no se va a hacer con la carta. Ella deja la carta y se hace la foto bien. La carta es para que el fotógrafo mida. Es la foto previa a hacer la foto. Así es como se medía. Con esta carta. Todo el mundo llevaba esta carta en la mochila y muchas mochilas se fabricaban de este color. Muchos accesorios de fotografía iban en un gris neutro. ¿Por qué? Pues porque si no tenías a mano la carta la medías en tu mochila y determinabas la exposición en una escena. Bueno, siempre, como os decía el fotógrafo ha tenido que interpretar la medición en un tono. Aquí los fotógrafos de blanco y negro nos sacan ventaja a los de color porque el fotógrafo de blanco y negro sabe abstraerse del color. Sabe eliminar el croma en una prenda y decir mira, ahí tengo un gris neutro. Tú lo estás viendo azul un azul marino pero un fotógrafo de blanco y negro está viendo el tono que hay debajo del croma del color y está viendo que el tono ese es el que le está buscando para medir. Bueno, pues aprender a ver en blanco y negro desde luego es interesante para un fotógrafo y hacer ejercicios de volver nuestras fotos en blanco y negro para razonar sobre cómo está el esquema tonal distribuido es interesante entrenarnos en este sentido. Sobre todo porque también para medir en digital como vamos a ver ahora cómo medir en digital necesitamos buscar un tono igual. Vamos a tener que buscar un tono. No será este. Va a ser el tono más claro de la foto pero a fin de cuentas tengo que estar entrenado porque si no encuentro el tono más claro de la foto la exposición no va a estar bien. Y con alta frecuencia cuando queráis lo probáis y ya lo hemos demostrado aquí que lo demostramos que la cámara se va a equivocar muchas veces muchas veces y siempre se va a equivocar siempre, siempre, siempre cuando haya muy poca gama tonal. Cuando los tonos estén muy juntos muy cerca unos de otros pues un blanco con muy poco degradado el techo, la columna cuando estemos fotografiando algo que sea un solo tono veréis que vuestro histograma en cualquier modo automático en el que no compenséis la exposición va a estar mal. Veis aquí en el caso del fotógrafo paisajista aquí estaría midiendo si tiene un filtro degradado para el cielo estaría midiendo las rocas. Este sería su tono más blanco en la foto estaría midiendo en estas rocas de calizas y si no lleva un filtro degradado estaría midiendo en el cielo yo como si llevo un filtro degradado el cielo parece muy oscuro pero es porque yo llevo un filtro él no lo lleva su foto seguramente donde haya un parpadeo donde haya un límite de sobreexposición va a ser en el cielo. ¡Gracias!